¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ustedes siempre saben, cada mes hacemos un abriendo cajitas Y creo que este es uno de los videos que a ustedes les gusta más y que disfrutan muchísimo Así que hoy vamos a estar teniendo un abriendo cajitas Creo que no tengo tantas cajitas, la verdad, no sé, esto lo veremos mientras lo abrimos Y como ustedes siempre saben, estos tipos de videos se hacen un poco largos Porque abrimos las cajitas, le hacemos swatch a algunas cosas y así Así que los invito a que vayan por un snack, por unas galletitas, por una Coca-Cola, unos chips Para que se sienten a gusto a ver este abriendo cajitas Así que no voy a estar haciendo esta introducción tan larga Así que antes de comenzar, denme a recordarles que se suscriban al canal en un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Y como siempre chicos, saben que antes de comenzar, les recuerdo de que tengo un canal de vlogs Que me pueden seguir por allá, se los dejo en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y se suscriban y me apoyen por mi canal de vlogs Que estoy subiendo videos más constantes por allá Y también les recuerdo de que tengo una tienda en línea en donde pueden comprar accesorios También se los dejo en cualquier parte de la pantalla por si están interesados Pero ahora sí, vamos a comenzar con la primera cajita Y lo primero que veo por acá es esta cajita que cuando la vi yo dije Oh my god, esto está demasiado lindo Venía en una cajita pero ya lo saqué Y esto viene de Huda Beauty Que es el Tantor Cream to Powder Contour and Bronzer Son los nuevos bronceadores que ellos sacaron Viene algo así, tenemos por acá la tonalidad Fair, la tonalidad Light, la tonalidad Medium La Tant en la tonalidad Rich Me encantó como hicieron la cajita, como pueden ver aquí dice Huda Beauty Aquí dice Tant en Tone Y por acá sale ella en ropa de gimnasio Esta está demasiado cool Cuando yo vi esto yo dije, no entiendo mucho el por qué Hicieron como unas pesas y luego de pensarlo bien dije Ya sé por qué lo hicieron Y la razón de que lo hicieron así es porque cuando nos contorneamos el rostro es para vernos más flacas Entonces esto lo que quiere decir es como que vas al gimnasio y obviamente te vas a ver más flaca Entonces eso fue lo que quisieron hacer Esto se ve algo así, el empaque Se parece mucho a su polvo translúcido Con la única diferencia de que es muchísimo más fino Al abrirlo, ups, viene una tapita que justamente se me acaba de caer Y esta es la tonalidad Fair Creo que esta tonalidad me puede servir O si no, la que sigue Pero viene algo así Y como siempre viene con su respectiva brocha Es algo que me gusta bastante de Huda Beauty Que ellos siempre cuando sacan algo Sacan la brochita para el producto Eso sí, cuando compras el contorno La brochita lo tienes que comprar aparte No te va a venir con el contorno Al igual que este empaque Este es un empaque PR Entonces tampoco cuando lo compras viene así Por acá tenemos otra cajita Y esta cajita dice que viene de Morphe Que por cierto, Morphe lleva ya como un tiempo sin enviarme cositas Me pareció un poco extraño que me lo hayan enviado Y al abrirlo viene así Con la típica cajita de Morphe que es negro Y al abrirlo tenemos un panfleto por acá Con una notita Y esto viéndolo así Tienen pinta de que son setting powders Y por acá vinieron estos cuatro Viene por acá un banana powder Tenemos por acá este bright thing pink Tenemos otro banana El otro se llama banana rich Que creo que es una tonalidad más fuerte Tenemos el banana regular Y tenemos el translucent rich Así que eso fue lo que estuvo llegando de Morphe Me encanta cuando vienen con estas bolsitas Porque esto sirve mucho para guardar cositas Y sí, eso fue lo que vino Al sacarlo al empaque viene así En un potecito normal Donde vienen los polvos translúcidos Vamos a quitarle por acá el papel Al quitarle el papel esto se ve algo así Ya se salió un poquito Y este es en la tonalidad translúcida Me gustaría probarlo a ver qué tal En el momento que lo toco se siente bastante finito Y eso me gusta Porque así de esa manera sé que no va a ser grueso Pero tendría que colocármelo y utilizarlo A ver si me gusta o no me gusta Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente caja Lo siguiente que tenemos es Este setting spray que viene de Huda Beauty Y dice Y viene en esta cajita así Me vino en una bolsita pero ya lo saqué Y tenemos por acá Y tenemos por acá un papelito Me imagino donde dice las instrucciones Y todo eso Y así se ve este setting spray Dice Extra Hold Huda Beauty Resting Boss Face Waterproof Setting Spray Este es un setting spray que es waterproof O sea, esto sería buenísimo De que si voy para un evento Y hace mucho calor Esto sería perfecto Porque es waterproof Y lo mejor de todo Es que dice que te va a mantener El rostro ultra mate Entonces esto debe ser buenísimo El empaque viene así como Un spray para el cabello Pero anteriormente Morphe había hecho algo así Muy similar Entonces no me parece extraño Que hayan hecho el setting spray así Porque anteriormente Como les digo El de Morphe viene así Así que ahí está esto Me gustaría utilizarlo A ver qué tal Por acá tenemos este empaque Y viene de Rimmel London Vamos a abrirlo Al abrirlo Tenemos por supuesto Un panfleto de Rimmel London Y por acá al verlo Tenemos este delineador Que la puntita es como una pelotita No sé para qué se utilizaría eso Tenemos por acá un lápiz negro Para los ojos Tenemos por acá otro delineador Pero este sí es como de punta Y por acá tenemos otro delineador Pero este viene como en una punta angular Se parece mucho a los que me envió Revlon la vez pasada Si no me equivoco Y por último Tenemos este lápiz Que ustedes saben Me encanta muchísimo Y por cierto Aquí lo tengo Miren Me encanta Es el mejor lápiz Nude que yo he utilizado Y que se los recomiendo Con los ojos cerrados Me encanta que me lo hayan enviado Pero sí Eso fue lo que llegó De Rimmel London Por acá tenemos otro Envelope O otro empaque Y este viene de Buxom Vamos a abrirlo Tenemos nuevamente un panfleto Y creo que estos son labiales Que tienen que ver con lo que son las piedras Y todo eso ¿Será que eso es lo que está de moda? Porque me acuerdo que abrí un empaque De Weather Wild Que venía con cosas de piedra No sé si vieron ese video Si no se lo dejo en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y lo vean Aquí están los labiales Me encantan los empaques de Buxom Son tan bonitos La verdad son espectaculares Y las tonalidades de estos labiales Están bellísimos Vamos a hacerle el swatch A esta tonalidad moradita Que me llama mucho la atención Ahí está Al hacerle el swatch Es como un brillito Pero pueden notar que Tiene como un poquito de De color Y también tiene como un poquito De destellos ahí Vamos a hacerle ahora El swatch a esta tonalidad Que es como una tonalidad Doradita Y esta se llama Fortuna Y el que estuve probando Se llama Aurora Me encanta que el empaque Es con dorado Así se ve este Brillito Este sí como ven Tiene como un poquito Más de color Que la tonalidad Morada Pero también está Muy Muy lindo Y me gusta Porque ahorita estoy más En esa onda De utilizar lip glosses Pero tendría que Colocármelo en los labios A ver qué tal Pero últimamente Boxon ha enviado Bastantes glosses Entonces no sé si A lo mejor me quedé Con algunos O a lo mejor Y los sorteé La siguiente cajita Que vamos a abrir Es esta Y esta viene De Murak Ustedes saben Qué pienso al respecto De los productos Para el rostro La verdad Me encanta Vamos a ver Qué viene por acá Y al abrirlo Esto viene así Oh my god Chicos Los productos Los productos De Murak Son unos productos Tan pero tan costosos Que al recibir esto Es como que Wow Es increíble Y más que Ustedes saben Me encanta Todo lo que tenga que ver Con el cuidado De la piel Y todo eso Por cierto Muchas personas Siempre me preguntan Cómo hago para tener La piel así Y la respuesta Es simplemente Cuidándonoslo Y utilizando Los productos Adecuados Para el tipo De piel Que somos Y creo Al ver esto Esto es Precisamente Lo que mi piel Necesita Porque mi piel Es una piel Deshidratada Y como pueden ver Aquí dice Hydration Entonces Wow Esto está perfecto Por acá Tenemos este Tónico Que es un Hydrating toner Me hacía falta De verdad que sí Por acá te dice Cómo utilizarlo Por acá Tenemos Este serum Este es el Recover serum Y wow chicos No sé Cómo lo puedan ver Ustedes Si lo notan O no Pero tiene como Pepitas Y me imagino Que a medida Que lo vas Utilizando Se van explotando Las pepitas No sé cómo Funciona esto Pero esto me gusta Y esto lo voy a poner Como por acá Porque es de vidrio Por acá Tenemos el Hydration Exfoliator Cleanser Me gustaría Ver cómo es Este cleanser Porque si es un Cleanser Que es como Un jaboncito No soy muy fan De ello Porque siento que Me reseca la piel Pero creo que Debe ser bueno Porque como Esta es La colección Para hidratar la piel No creo que Sea de jabón Que digamos Pero tendría que Probarlo Por acá tenemos El Perfecting Day Dream Bore Spectrum SPF De 30 PA++ Esto quiere decir Que es un protector solar Y que hidrata Me gustaría que tuviese de más Pero creo que protector solar de 30 Es considerado bueno Ya Entonces me gustaría también Probarlo Y ver si es muy pegajoso O si me deja el rostro blanco Y eso Por acá también tenemos El Hydro Dynamic Ultimate Moisture Hydrating Intense Hydro Dynamic Esto es un hidratante Que es intenso Y wow Al escuchar la palabra Intenso Yo digo Eso es lo que yo necesito Porque odio Sentir mi piel Reseca Lo odio De verdad No me gusta Tener esa sensación Así que vamos a ver Que tanto Esto hidrata Estoy colocando Por acá Porque ahorita Yo estoy utilizando Una crema hidratante Que es coreano Y ese hidrata Chicos Pero de que Wow Hidrata muchísimo Al igual que El de Tasha También El Dewy Hidrata muchísimo Siento que Sí hidrata Pero no siento Que hidrate Tanto Como el que yo estoy Utilizando ahorita Algo que me gusta Es que no tiene olor Ustedes saben Yo Cero con los olores No me gusta Para nada Y ya para terminar Con la cajita de Murat Tenemos Este que es el Gel Hydrating Rich En Nutriments Este es Una crema hidratante Pero en formato De Gel Me gustaría probarlo A ver Puedo colocármelo Por aquí A ver Siento que me hidrata La piel A pesar de que Es una crema hidratante En formato Gel Wow Esto me va a servir Bastante Porque a veces Si siento que Me he hecho tantas cremas Y al diario Me veo como Gracienta Bueno Si me siguen Por mi canal De blog Ustedes me ven A diario A veces Me siento tan Gracienta Pero wow Esto está Buenísimo Por acá Tenemos otra cajita Y este viene De Crave Y la verdad No se imaginan Lo contenta Que estoy De haber recibido Productos De esta compañía Crave Beauty Quería de verdad Probar Los productos Que tienen No tienen mucho Pero tienen Esos productos Que quiero utilizar Y Crave Es una marca Coreana Tienen productos Para el cuidado De la piel Y tenemos por acá Estos panfletos Creo que estos son Los cuatro productos Que ellos solamente tienen Tienen que ponerme A leer eso Por acá Me dejaron Una notita Y por acá Tenemos Estas dos cositas Que estas dos cositas Es precisamente Lo que quería utilizar Que es el limpiador Que está hecho De matcha Y lo mejor de todo Hidrata la piel Como pueden ver Dice Matcha Hem Hydrating Cleanser No puedo esperar Para ver Y utilizarlo Esto se ve Algo así Esto lo voy a estar Utilizando hoy Me lo imaginaba Por alguna razón Un poquito más pequeño Pero wow Viene en un buen tamaño Es de 120 ml Y por acá Tenemos este Que es un protector solar De Best Shield Y este viene De 50 ml También Bueno por probarlo Ustedes saben Protector solar Siempre 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 Vamos a la siguiente cajita Y la siguiente cajita Viene de Colourpop Colourpop Últimamente me han mandado Bastantes cositas Y al abrirlo Esto se ve Algo así Y veamos Que tenemos Por acá Y por acá Tenemos Por supuesto El panfleto Level up your look With 12 brand new Loose pigment Tenemos por acá 12 nuevos pigmentos Y cada uno Vale 6 dólares Y viene en esta cajita Me encantan los pigmentos Porque A veces siento que Las sombras Trabajan bien Pero para darle Ese pulp Ahí Para que brille Tenemos que utilizar Pigmentos Y oh my god Está demasiado lindo Me encanta Esta tonalidad Amarilla Y esta tonalidad Ni se diga La fucsia O sea Yo muero Por esas tonalidades Así Vamos a ver Vamos a hacerle El swatch A ver Me encanta Que Colourpop Hace productos Tan económicos Son tan accesibles Chicos Esta tonalidad Está Oh my god No puedo con ella Déjenme hacerle El swatch aquí Wow Esto está Bellísimo No puedo esperar De verdad Para colocármelo En los ojos Wow Y eso fue lo que vino Aquí de Colourpop No le hago el swatch A los otros Porque siento que Los otros ya son Como tonalidades Como normalitas Que solemos ver En cambio Esa tonalidad Fucsia Estuvo Espectacular Voy a ponerlo de nuevo Por acá Antes que se me caiga Todo Y se me parta Por acá Como siempre Tenemos Benefit Club Pink Y vamos a ver Lo que nos vino Por acá Me vinieron Lo que son Los lápices Para las cejas Que yo ya tengo Pero con Unas nuevas Tonalidades Eso fue Lo que vino Y las nuevas tonalidades Son 2.5 2.75 3.75 Y tenemos Uno que es Es como grey Como gris Me gusta Que hayan sacado Más tonalidades Porque siento Que yo no he encontrado Como el tono Perfecto De estos productos De Benefit Entonces Eso me agrada Tendría que probar A ver cuál Me sirve Más Pero wow Gracias a Benefit Por haber sacado Más tonalidades Por acá Tenemos otra Cajita De Huda Beauty Al abrirlo Esto se ve Algo así Creo que estos son Los iluminadores Que he visto En cantidad Por Instagram Que lo han utilizado Muchísimo No puedo esperar Para yo también Jugar con ellos Y si al abrirlo Esto se ve Algo así Oh my god Tenemos la tonalidad Luna La tonalidad Aurora Y la tonalidad Aphrodite No sé cómo se pronuncia Pero vienen Así Déjenme probar Esta tonalidad Que yo siento Que yo sería Esta tonalidad Me encanta El empaque Es bastante Ay bastante Como elegante No sé Colocarnos un poquito Oh my god Pensé que yo Sería esta tonalidad Pero miren Lo oscuro Que es Y eso Que esta es la tonalidad La que le sigue A la más clara Pensé que me serviría Pero Pero wow Miren cómo Ilumina La cosa Espectacular Y junto a eso Abajito viene La respectiva Brochita Como les digo Huda Beauty Siempre saca Cosas Y incluye Brochitas Y eso Se agradece Por acá Tenemos otra cajita De Benefit Club Pink Y veamos Que viene Por acá Por acá Como siempre Tenemos el panfleto Tenemos por acá Estos que son Los Give Me Brocks Ustedes saben Que yo utilizo Muchísimo Por lo menos A diario Siempre lo utilizo Porque no me hago Las cejas Pero quisiera Que mis cejas Se vean Un poquito Marcadas Utilizo este Ya cuando me haga El microblending Pues ya no lo voy A necesitar Y me estoy dando cuenta Que sacaron Más tonalidades Por eso No los mandaron Yo por lo general Utilizo el 5 Ahorita que no tengo El microblending Pero cuando tengo El microblending Por lo general Uso que sí El 3 Pero ahorita que sacaron Más tonalidades Pues voy a ver Cuál me sirve mejor Pero también Gracias a Benefit Por acá tenemos Otra cajita Y este dice Que viene De The Bomb Tenemos aquí El panfleto Y una pequeña Notita De la compañía Y por acá Tenemos Este lacito Que está espectacular Y tenemos Por acá Este Travel Size Classics Dice por acá Entonces viene Este bolsito Y por acá Dice I love The Bomb Me estoy dando cuenta Que pusieron Las cosas Que ellos Más utilizan Esto ya se ha estado Buenísimo Para hacer el video Cuando hice El de Utilizando productos Mini Aquí está este iluminador Que es de mi favorito El Mary Luminizer Oh my god Miren esta cuchura Díganme si esto No está Demasiado Cuchy Oh my god Esto está demasiado bello Oh my god No puedo con Lo cuchy Que de verdad Está esto Tenemos por acá Face Primer Que por cierto Nunca he utilizado Un Face Primer De The Bomb También tenemos Por acá El Bahama Mama Miren la miniatura Ay no 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 Yo muero Miren que bello Y por acá Tenemos el rubor El Hot Mama Y este se ve así Oh por Dios No 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 Este está demasiado Lindo Y la verdad Que sí está perfecto Para viajar Súper 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 perfecto Y por acá tenemos El Rimmel Que por cierto El Rimmel me gusta No mancha Pero el problema Es que no es waterproof Entonces baja la pestaña Pero está buenísimo Porque no mancha Pero sí Ahí está este también Y eso fue Lo que vino Por acá De The Bomb Seguimos por acá Y tenemos Esta otra cajita Que viene de Colourpop Como les dije El chico Colourpop Ha enviado bastantes cositas Y al abrirlo Esto se ve algo así Pero aquí no dice Colourpop Aquí dice Fourth Ray Beauty What? Veamos Ok Tenemos por acá Este panfleto Que dice Welcome to the Fourth Ray Fam Oh my God No sé de qué me perdí Creo que esto es Una nueva compañía O una compañía hermana Con Colourpop Tenemos estos dos productos Y tenemos Este que es El Fourth Ray Beauty Y es The Cleanser Oil Me encantan Los Cleanser Oil Porque ustedes saben Cuando uno se maquilla Nada como utilizar Estos aceititos Para limpiarse El rostro Esto está buenísimo Eso sí Se está como Medio botando Y no lo quiero abrir Todavía Por lo que Todavía me queda Entonces Quiero terminar uno Para luego poder Utilizar el otro Pero el empaque Me encanta Está muy 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 lindo Y me encanta Que me hayan enviado Productos para el cuidado De la piel I love it Ustedes saben Cómo lo amo Y por acá Tenemos este otro Que es el AM to the PM Gel Cleanser Ok Es un gel limpiador AM to the PM Me gustó el nombre Que le pusieron Y el empaque Se ve así Súper Pero súper bonito Dice que es de gel Pero no sabría decirles Si es de gel Y sale jabón Si le sale jabón No soy muy fan Pero lo voy a estar utilizando En mi canal de vlogs Les estaría diciendo Si me gusta o no Pero me encantó El empaque Está muy bello Voy a ir a pasar A ver en la página A ver qué más venden Porque todo lo que tenga Que ver con piel Ustedes saben I love it Por acá Tenemos esta cajita Que cuando la ven Ustedes saben Viene de Pixi Al abrirlo Esto se ve algo así Y dice Introducing our new glow collection Tienen varias cositas Por acá Tenemos por acá El Glow Tarny Cleansing Gel También es un gel Wow Tendría que Ver cómo son Estos productos De gel No estoy muy segura Si he utilizado Creo que de gel Nunca lo he utilizado Pero tenemos este por acá Tenemos por acá El Glow Tonic Este pues Lo han visto ya Muchas veces Porque es muy famoso Es muy bueno Y lo voy a empezar A utilizar Porque ya se me está acabando El otro toner De rosas que tengo Que la verdad Me encanta Tenemos por acá El Glow Tonic Serum With Glycolic Acid En Aloe Vera Tenemos por acá El Phenomenal Gel Aloe Vera Ah, ok Ya estaba Yo estaba como que ¿Qué? Phenomenal Gel ¿Qué sería esto? Y esto Me imagino que es De gel Pero es un hidratante Ochi bebé ¿Qué pasó? Mami está grabando Hoy le di un baño A mi pequeño ocho Pero ja Tenemos es Que es un hidratante De gel Y por último Tenemos Esto que dice Que es un Moisturize Y por alguna razón Yo pensé que era Como una base de barra Pero no Dice que hidrata Y algo curioso Que vi Por la cuenta de Pixi Es que también Lo utilizaba Para hidratar Los labios Esto la verdad Cargarlo conmigo Siempre me va a gustar Bastante No puedo esperar Para utilizarlo Pero de verdad Es que No sé por qué Lo hicieron así Pero miren Viene así Y cuando lo abres Viene así Entonces Tiene como colorcito Pensaba que era una base Pero no Lo colocas Y ahí está Se siente Que sí Hidrata Bastante la piel No sé si me lo colocaría En el rostro Porque se siente Bastante Grasiento Pero puede ser Que en los labios Sí lo utilicé Pero eso fue Todo lo que vino Aquí de Pixi Así que también Gracias a Pixi Por enviarme Estas cositas Por acá Tenemos otra cajita Y este viene De Grand Cosmetics Esta marca No la conozco Para nada Ni siquiera tenía idea Que me iban a enviar Pero todo lo que llega Se agradece Como pueden ver Dice Introducing Grand Drama Intense Tickening Mascara With Castor Oil Ok Esto es Una mascara Y como siempre El panfleto Para saber Un poco más Del producto Miren este Before y After Wow Si me queda así Sería buenísimo Y viene por acá Dice lo mismo Que dice La cajita Lo que le estuve Leyendo Intense Dramatic Volume En length Me gustaría Probarlo A ver Qué tal Si de verdad Esto Me alargaría Las pestañas Como ellos Dicen Y el empaque Chicos Muero por el empaque Demasiado buen hecho Está muy Pero muy Muy lindo Si les gustaría Que lo pusiera Como a prueba Y todo eso Déjenmelo saber Abajito en los comentarios Y yo por supuesto Encantada de probarlo Ya saben que Ahorita estoy en esa onda De utilizar rímeles Delineadores Y todo eso Así que Déjenmelo saber Allá abajito Si quieren que lo utilice Así que Muchísimas gracias También a la marca Por enviarme este rímel Por acá Por acá Tenemos otra cajita Y esta viene De Thermalogical Que por cierto Thermalogical Tenía rato Que ya no me había Enviado cositas Pero creo que era Porque no habían sacado Nada nuevo Tenemos por acá El New Clear Defense SPF De 30 Más Protector Solar Oh my god Súper agradecida Con los protectores Solares Porque ya El que yo utilizo Se me está acabando Viene así En esta cajita Les puedo mostrar Cómo viene Pero como tal No es recomendable Abrir los protectores Solares Si no lo vas a utilizar Pero este Creo que va a ser El próximo protector Solar Que voy a estar Utilizando Porque me acabo De dar cuenta Que por acá Dice Mattifying Moisturizer Hydrating What? SPF De 30 O sea Que me va a hidratar Pero también Me va a tener El rostro Mate Creo que Este va a ser El próximo Protector solar Que voy a estar Utilizando Y pues ya les contaré Qué tal Por acá Tenemos otra cajita Y cuando dice Made in LA Ya saben Viene de Colourpop Tenemos este panfleto Que dice Can we kiss in makeup? Me imagino que son Como labiales Vamos a ver Y sí Oh my god Sí Los labiales De Colourpop Me encantan Son uno de los mejores Labiales Que he utilizado Y estos son Los Ultramad Lip Set O sea Si vendrán así O lo venderán Por separado Déjenme ver Por acá Qué dice Dicen que por acá Vienen 12 Y que son Nuevos O sea Son nuevas tonalidades Si quieres comprar Este paquete Tiene un precio De 84 dólares O si no Tienen un precio De 7 dólares Déjenme ver Esta tonalidad Fuxia Como siempre saben Y A ver el swatch Oh my goodness Ahí está Miren esa tonalidad Fuxia Bellísimo Vamos a hacerle aquí Un swatch A esta tonalidad Ahí está Miren el pigmento Que tienen Yo no puedo con Los productos de Colourpop Son tan buenos Y tan económicos Miren ese ahí No puedo esperar Para utilizarlos Y ustedes saben Cómo yo amo Los labiales Oh my god Yo muero por labiales A mí Si me van a regalar algo Regálenme labiales Me encanta Ya ni siquiera sé Cuántos labiales tengo Pero Me encanta utilizar labiales Así que Muchísimas gracias También a Colourpop Y ya para terminar Tenemos esta cajita Que viene De Drone Elephant Chicos Yo me quedé What? Cuando recibí esta caja Literal Me quedé What? No solamente yo Mi mamá también se quedó Como que ¿Qué? Te vino De Drone Elephant Esta cajota Al abrirlo Esto se ve algo así Me encanta Es súper colorido Con tonalidades Que ahorita están de moda Neón Y dice aquí An elephant walks into a bar Lo que quiere decir Es que un elefante Caminó hacia un bar Y tenemos por acá Este librito Me imagino que Sale por acá Todos los productos Que enviaron Cómo utilizarlo Y todas esas cosas Esto me encantó Cómo lo hicieron Está bastante original Miren la partecita Atrás Esto Qué bello Esto ni siquiera Provoca botarlo Y por acá Tenemos Un panfleto Con estas tonalidades Fluorescentes Y al sacarlo Tenemos Este bolsito Repleto De productos De Drone Elephant Este bolsito Puedo morir Por este bolsito Lo único Malo Diría Es que es blanco Pero de resto Todo está perfecto Oh my god En la partecita Atrás Dice Drone Elephant Oh my god No No puedo comer Por acá Tenemos algunos De los productos Y siéndoles sinceras Pues esta cajita Ya la había abierto Porque mi mamá Quería ver Que había Y pues aproveché A darle Algunas de las cosas Que me enviaron Para que ella Se lo pudiese llevar Así que Esto que está aquí No fue todo lo que me enviaron Me enviaron literalmente Creo que toda la colección Voy a mostrarles por acá Drone Elephant Por cierto Es una marca Súper conocida En productos De skin care Y cuando ellos Me lo enviaron Dije Wow No puede ser Viene por acá Esto Que es un Zucari Baby Facial Facial Listen Está hecho de Virgin Marula Oil Oh my goodness Y dice Best of Beauty Alert 2017 Todos estos productos O la mayoría De estos productos De Drone Elephant Viene con su sello Que si salió en Allure Que si salió en esta revista En la otra revista Ahí lo pueden ver Es el sello Tenemos por acá Este que es Un Night Serum Y este también Ganó un Hour Aquí tiene el sticker Me encanta Cómo vienen Los empaques Miren Adentro Rosado Fluorescente Y miren cómo viene El empaque Oh my god Este está demasiado bello Y lo abres Así de esta manera Y lo puedes Cerrar Este Night Serum Me va a servir Muchísimo Y sé que ustedes Dirán Karol ¿Qué haces con todos Estos productos Que te llegan Para el cuidado De la piel? Bueno Eso es lo mismo Que lo del maquillaje Lo que pasa es Sí, lo del maquillaje Sí, los sorteos Los regalos Y todo eso Pero lo del cuidado De la piel Sí, siempre lo utilizo Con tal y no los abras Todo está bien Porque todos estos productos Al igual que los de maquillaje Si tú no los abres Tienen cierto tiempo Como de vida Por decirlo así Entonces todo bien Tenemos por acá Este Jelly Cleanser Y este también Me imagino que es como Un gel Y miren Es naranja Este viene de 150 ml Y este de 120 Quiere decir que el de Drunk Elephant Es un poquito Más grande Entonces ahí están Los empaques Me encantan Súper lindo Tenemos por acá Otro protector solar Y este dice Ombra Sheer Physical Daily Defense Protection Y viene un SPF de 30 Y viene en esta cajita Y también se ganó un award En el 2018 con Allure Y por último Tenemos este Que es un Hydration Serum Ustedes saben Necesito todo lo que tenga Que ver con hidratación Y este viene con Vitamina B5 Creo que la vitamina B5 Ayuda precisamente A eso A hidratar la piel Y miren Viene en este potecito Y pues me enviaron Otras cositas Como les dije Creo que enviaron Como cuatro cositas más Pero se los di a mi mamá Me quedé con las cositas Que voy a utilizar Eso fue lo que me vino De Drunk Elephant Así que muchísimas gracias Y muchísimas gracias A todas estas compañías Por enviarme todas estas cositas Muchísimas gracias A ustedes Porque obviamente Gracias a ustedes Donde estamos ahorita Pues a mi me llegan Estas cosas Pero bueno chicos Eso fueron las cositas O el abriendo cajitas De este mes Espero que les haya gustado Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Seguirme a mi En mis redes sociales Para mantenerlos en contacto Y nosotras estamos viendo En el próximo video Chao Viene así Dice Morphe Con su respectiva cajita Con su respectiva cajita Con su respectiva cajita